El día de hoy se conmemora los 75 años de vida de la Universidad Juan Michel Saracho. En ese sentido, la Universidad Privada Domingo Sabio ha querido estar en esta conmemoración junto a las principales autoridades de la Universidad y justamente las autoridades departamentales de todas las instituciones de nuestra ciudad. Mandamos un saludo cordial a la Universidad Hermana por los 75 años de vida. Quiero agradecerles porque a través de su rectora estuvieron presentes para homenajear estos 75 años de la Juan Michel Saracho. Decirles a ustedes, estamos en el mismo camino. El camino de la educación superior debe de ser un camino de calidad. ¡Gracias!